¡Ahora que estamos justas! ¡Ahora que sí nos creen! ¡Ahora que están cerrados! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer, mi hijo! ¡Se va a caer, se va a caer! Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este día histórico. Es difícil a veces saber cuándo se está haciendo historia, cuándo se está en un momento clave para los movimientos sociales y para el desarrollo de la humanidad. En el caso de lo que hoy nos reúne, creo con toda convicción que asistimos a un asunto histórico, al resultado de una gesta de muchísimo tiempo épica, dolorosa, que ha costado mucho sacrificio y que desde luego supone una lucha que no termina ni remotamente aquí. Es algo que sigue, una batalla que ha comenzado por la reivindicación de la mujer y contra la violencia de géneros. Y las conquistas logradas al día de hoy no han hecho más que abrir un camino que no podrá detenerse. La Facultad de Arquitectura se honra el día de hoy, después de dos años de pandemia, con un paréntesis, además de un paro sumamente doloroso, un paro académico, que sin embargo nos enseñó muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Se honra de que el día de hoy reabre uno de sus recintos culturales principales con dos gestos. Permítanme hacer este pequeño juego de palabras. Una gesta histórica es necesariamente un proceso épico de largo aliento, como decía, pero no se sostiene si no es con pequeños gestos cotidianos, con guiños que van modificando qué cosa, la cultura, la educación, los usos y costumbres, las prácticas que de manera milenaria han invisibilizado a la mujer, han silenciado la voz de las mujeres y han marginado el quehacer de las mujeres. Hoy apenas vamos a lanzar al vuelo dos pequeños gestos. Y no obstante su pequeñez, en la perspectiva histórica, estoy segura, y la Facultad de Arquitectura lo sabe, que en estos gestos ejemplificamos dos conquistas importantes que son históricas. Una de ellas, el renombramiento de esta galería, asociada a la historia de la Facultad, desde siempre, con el nombre de José Luis Benllume, que hoy pasa la escapeta a una mujer, a una grandísima mujer que fue la primera arquitecta de México, María Luisa de Esa Romero Caribe. María Luisa de Esa, no solo abrió camino en el año 1939, cuando México era otro, a muchas mujeres que las vieron. Ha sido también pionera de las arquitectas latinoamericanas. Forma parte de estas primeras generaciones de mujeres universitarias que consiguieron ser arquitectas cuando todavía las mujeres arquitectas eran llamadas arquitectos. de tal manera que toda su labor, todo su trabajo de una larga vida, que habrá de ser homenageado con todo esplendor en otro momento, pero es el acto que el día de hoy señala el regreso a las actividades de esta gran galería que ha recibido tanta obra plástica y arquitectónica de primera calidad a lo largo de la historia de la facultad. En este sentido, sí, como bien decía el gran poeta Jorge Luis Borges, en las letras de Rosa está la rosa, en las letras de esta galería renombrada como María Luisa, de esa con el farías, está la primera arquitecta de esta universidad y del país. Ahora bien, con la alegría de que nos acompañen el día de hoy varios de sus hijos, varios de sus nietos y algunos nietos que representan un linaje importante que hoy se irradia desde el nuevo nombramiento, este gesto solo no ilustraría con la misma emoción que lo hace si no estuviésemos al tiempo inaugurando una gran exposición. Quiero decir que estas dos inauguraciones, estos dos gestos son producto de la lucha de muchas mujeres a lo largo de muchos años. Y quiero agradecer a todas las estudiantes que durante mucho tiempo han abierto caminos. ¡Bravo! Y quiero agradecer en particular a las mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura su labor y su labor. ¡Bravo! 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 A las restauradoras con glitter. ¡A la maestra Isela Trejo! Y quiero también decir que parte de lo señalado y significativo de este esfuerzo, cuya calidad es enorme y ya van a poder apreciar todos cuando entreguemos a la galería, es un trabajo espléndido. Esta muestra que se llama Juntas, Movimientos Feministas y la Apropiación del Espacio Público. Una exposición de gran calidad, muy fuerte, muy dolorosa, que nos interpela, que nos confronta y que nos reprenda lo que he venido diciendo en los dos niveles en que se hace la historia. Por un lado, está ahí la importancia, la vitalidad, la efervescencia de un movimiento social imparable, de gran fuerza, que está retratado ahí por fotoperiodistas de primer nivel que han dejado testimonios. Pero por otro lado, tendremos unos murales para que la gente se exprese, para aplicar esto que sabemos de que las paredes se pintan, para aplicar el que necesitamos dar voz y denunciar. Y ahí se podrá sumar, en casos concretos, una lucha colectiva. La lucha es enorme, hay mucho camino por andar, pero sin duda es a través de esas historias personales y de la construcción conjunta de una nueva cultura, como vamos a poder erradicar la violencia que queremos erradicar de México, del mundo, pero que tenemos que comenzar por erradicar en nuestra casa, en la facultad de la cultura. Entonces, quiero por último decir, que así, como está clarísima, que el motor, tanto del gesto de nombrar la galería con el nombre de María Luisa de Esa, como de la exposición, procede de la lucha estudiantil y de la lucha de las mujeres. Y también quiero señalar, en justicia, el gran trabajo que se ha hecho desde la coordinación de difusión cultural, desde la coordinación de comunicación social, con el equipo de la facultad y el apoyo de la facultad y de la dirección, con la convicción de que esta perspectiva de género tiene que permear absolutamente todas nuestras acciones. Y en ese sentido, no puedo dejar de mencionar y de agradecer el trabajo de Gabriela Álvarez y el trabajo muy señalado de Carolina Magriela Álvarez y de Fernando Escobedo, quienes... Quienes codo con codo, con las restauradoras, con Isela y con las mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura, han sido capaces de armar esta magnífica exposición que en unos minutos vamos a ver. Antes de ceder la palabra a quienes han concebido la exposición, quiero dar de primer término la palabra a la familia de María Luisa, a la representante de la familia que nos hará favor de dirigirse a ustedes en primer término. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Tengo el placer de presentarme. Soy María Luisa Millán de Esa, doctora en Psicología, hija mayor de la arquitecta María Luisa de Esa, Jorge María. Estamos presentes, sus dos hijas, sus dos hijos, muera, yerno, algunos nietos y su bisneta mayor. Es para nosotros un honor y para mí el ser la portavoz de nuestra familia en este acto de gran relevancia, tanto para nosotros y muy especialmente para todas las mujeres valientes que durante largo tiempo han trabajado arduamente para abrirse paso y obtener el reconocimiento social a su valía y su labor en el campo de la arquitectura. Nos sentimos muy honrados, expresamos nuestra enorme alegría por el renombramiento de la Galería de la Facultad de Arquitectura de esta maravillosa Universidad Nacional Autónoma de México, que a partir de hoy llevará el nombre de Galería María Luisa de Esa Gómez María. Nuestro más profundo agradecimiento a la Facultad de Arquitectura, a su director, el arquitecto Juan Ignacio Ruiz Junos, a las incansables estudiantes y en particular a las mujeres organizadas de esta Facultad de Arquitectura, quienes se han comprometido con los ideales y aspiraciones de la mujer en la práctica profesional, llevando a cabo una gigantesca labor a favor de hacer posible real y constatable el reconocimiento de las mujeres en la arquitectura. Hacemos extensivo nuestro agradecimiento por la coordinación de este evento a la maestra Marena Mijares, coordinadora de difusión cultural de la Facultad de Arquitectura, a la arquitecta Olga Palacios, entrañable amiga, coordinadora del taller Carlos Lazo Barreiro y además a otras personas que ocupan cargos importantes en esta recopla. ¿Y quién es María Luisa de Esa Gómez Farid? Ella nació en Jalagua, Veracruz, el 30 de junio de 1911. Su infancia transcurrió sorteando las vicisitudes de los saciados tiempos de la Revolución Mexicana. María Luisa nos contaba acerca de su extraordinaria vida, de las innumerables aventuras y desafíos que con la familia tuvieron que superar en aquellos tiempos. Sin embargo, el amor de sus padres y el hecho de vivir en el campo le generaba una visión de libertad y logro, así como una gran fuerza, vitalidad y esperanza. Educada en la cultura tradicional de sus antepasados a temprana edad, adquirió conciencia social de la ineludible realidad que existía en México, un sistema de opresión poderoso. Todas estas experiencias le borraron el carácter y determinaron su posterior vocación de servicio a la nación, jugando un papel decisivo en la lucha contra la pobreza, la injusticia y la discriminación de la mujer que, entre burlas, descalificaciones y deshonras, solo tendría en su futuro muy escasas opciones como labores secundarias o dedicarse de lleno al que hacer el hogar. Motivada por su madre, quien observó sus enormes capacidades, decide trasladarse a la Ciudad de México para estudiar la carrera de arquitectura en la Real Academia de San Carlos en el año de 1933 y aquello no fue nada fácil. En una época post-revolucionaria en la que no era usual que la mujer ocupara los espacios en la universidad para poder estudiar y a la cual se discriminaba de actividades reservadas a los hombres como la arquitectura. Tuvo que demostrar ante las burlas y descalificaciones de compañeros y profesores que el hecho de ser mujer no sería un obstáculo para emprender una carrera profesional en un entorno masculino. Con todas las influencias y vivencias de su infancia, María Luisa desarrolló una personalidad singular, pues por una parte contaba con una inteligencia brillante, una vitalidad y un espíritu de lucha para el logro de sus ideales inquebrantables. Era valiente, osada, exploradora, exploradora de nuevas culturas, apasionada por la lectura, por escribir cuentos, por el conocimiento, la ciencia, el arte, el cine y los viajes. Se mantenía siempre activa, pues decía que tenía que mantener su cuerpo y su mente siempre en óptimas condiciones. Fue muy exigente y leal a sus convicciones de moralidad intachable, siempre práctica y objetiva, realista, dedicada y determinada, constante y de una disciplina férrea. Nada la detenía cuando avanzaba hacia sus propósitos y a defender sus valores con asertividad y respeto. Por otra parte, le caracterizaba su enorme espíritu humanitario y de servicio. Contaba con una gran sensibilidad humana y artística. Era considerada ante el bebé y muy, muy generosa, honesta, responsable y educada, con buen sentido de humor, muy imaginativa, creativa y colaboradora, compasiva y siempre dispuesta a ayudar al necesitado. Tomando en cuenta su personalidad y carácter, María Luisa desarrolló el tema de su tesis profesional. Un proyecto para un cuartel de artillería tipo. Este proyecto representó un hito en el diseño arquitectónico en México, pues en aquella época no existían prototipos para los cuarteles e instalaciones militares. Lo que ella más nos relataba era que dicho proyecto había considerado los espacios para que las mujeres y las familias de los soldados pudieran incluirse y convivir con ellas. También hubo de superar críticas y burlas ante tal proyecto. Le decían ¿por qué no mejor una guardería o una maternidad que eres mujer? Pero finalmente le fue aprobado presentando su examen profesional en el año 1939 aprobando por mención honorífica y convirtiéndose así en la primera mujer que obtenía el título como arquitecto en México y América Latina recibiendo una medalla de oro por tan singular mérito. Años más tarde ya se logró que se cambiara el título de arquitecto por el de arquitecta. Para mí era muy curioso que yo pequeñita llegaba con ella de alguna parte y le decían ¿qué tal arquitecto? Y le decían ¿por qué le dicen los efectos de mujer? Entonces su desempeño profesional de 1937 al 1942 fue en la docencia impartiendo diversas materias en algunas escuelas. En julio de 1941 contrato matrimonio con el doctor Manuel Millán Merino cirujano dentista. Colaboró con arquitectos destacados de su tiempo en algunas obras y mayormente desempeñó cargos administrativos en dependencias relacionadas con su profesión. Con una vocación de servicio a México prestó sus servicios durante 33 años en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Asistió como delegada representante de la Secretaría de Obras Públicas a diferentes congresos internacionales presentando las ideas y avances en materia de arquitectura y urbanismo de un México en desarrollo. En el año 1969 fue invitada a un congreso en Mónaco por la Unión Internacional de Mujeres Arquitectas e Ingenieras donde presentó una ponencia con el tema Obras Complementarias de las Carreteras de Cuotas y su Beneficio Socioeconomical. Otra de sus ponencias en un congreso en Nueva York fue Puertas de Entrada a las Ciudades y los Aeropuertos. Recibió múltiples reconocimientos de organismos gremiales por su labor profesional. Entre los que destaca el Cali de Plata otorgado en el año 1966 por el Colegio de Arquitectos Mexicanos y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Esto por más de 25 años en ejercicio de su profesión. Así también obtuvo el premio Ruth Rivera otorgado por el Colegio Nacional de Mujeres de Arquitectas e Ingenieras en reconocimiento a su labor constante por el desarrollo del país. En su tierra natal Calapa recibió el homenaje del Carito como ciudadana distinguida por sus 50 años de desempeño profesional y por ser la primera mujer arquitecta en recibir este título profesional tanto en México como en América Latina. también recibió el homenaje y diploma de la Asociación de Arquitectas y urbanistas en la Facultad de Arquitectura de la UNAM por el ejercicio de la profesión durante 50 años y por ser la primera mujer que recibió el título profesional y arquitecta. María Luisa falleció el 11 de marzo del año 2009 en la Ciudad de México a la edad de 97 años. Su legado es invaluable. a las arquitectas y arquitectos de México y del mundo les pidió luchen por sus ideales para que estos inspiren a otras generaciones y así logren el desarrollo social del país. María Luisa nos dejó un legado de amor y el valor al admirar que se debe tener ante las injusticias para contribuir al desarrollo de un México y a un mundo mejor donde podamos vivir de manera justa libre y en armonía. María Luisa de Esa Gómez Farías hoy siempre te recordamos y te llevamos en el corazón con infinito amor admiración gratitud y orgullo honrando tu maravillosa trayectoria profesional admirando tu amor a la vida y tu excelencia humana sabiendo manejar tanto el aspecto profesional al perseguir tus ideales como el aspecto familiar y social transmitiéndonos de manera ejemplar grandes valores a quienes tuvimos la dicha de conocerte y disfrutarte en vida. muchas gracias aplausos muchísimas gracias María Luisa por esas palabras tan seguidas le voy a pedir ahora a Isaura González nuestra secretaria académica que hable en nombre de la comunidad muchas gracias muchas gracias muy buenas tardes a todas a todos y a todes hay que decir que hoy es un día de gran emoción de gran emoción por estar aquí por estar rodeada de las colectivas con quienes estuvimos pues en las pantallas muchos días eternos difíciles pero que finalmente se han podido concretar cosas muy positivas cosas muy positivas para el movimiento feminista y cosas muy positivas para la comunidad es un día de gran emoción el ver la galería va a tomar hoy el nombre de María Luisa de esa pues como ya nos comentó María Luisa su hija nos ha hecho pues toda esta exposición de la importancia de su trabajo que creo que conocíamos algo pero hoy nos ha descubierto muchas más facetas de la trayectoria profesional y humana de su madre yo les agradecemos de veras inmensamente a la familia que estén hoy aquí porque también esto es reconocer y se ve aquí todo el amor de sus hijos de su familia por este reconocimiento a su madre que hoy les hace gracias a la acción de las colectivas y en este camino nos hemos descubierto hemos descubierto a nuestras mujeres secretarias de la Facultad de Arquitectura tenemos todavía muchísimas más por descubrir se irá dando cuando se renombró la biblioteca también muy emotivo el homenaje a ay Dios mío ya estoy tan nerviosa a Lilia Guzmán y García y luego María Constanza Cervera pronto tomará el nombre de la sala de estudiantes y desde luego también de la doctora Estefanía Chávez Barragán entonces estos son cuatro ejemplos de mujeres pioneras mujeres pioneras que gracias a ellas también hoy podemos estar avanzando un pasito más en la construcción de una mejor equidad para toda la comunidad universitaria y hoy estamos aquí reunidos profesores estudiantes administrativos la familia y esto hay que celebrarlo porque es un día de celebración de gran emoción donde pues tenemos que dar desde luego agradecimientos pero lo primero es decir que esta es una colaboración sin precedentes o sea se está abriendo un espacio institucional a la lucha feminista no sé si eso ha ocurrido en otras facultades pero esto está ocurriendo hoy en la Facultad de Arquitectura que el espacio institucional se abra a esta acción de las colectivas a esta propuesta museográfica de las colectivas feministas apoyadas en este caso por las restauradoras con Líker entonces las mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura y la colectiva de restauradores con Líker junto con la maestra Isela Cruz en conjunto con la coordinación de la institución cultural de la Facultad de Arquitectura de la UNAM se han unido en esta colaboración que busca resignificar las manifestaciones feministas mediante una exposición fotográfica que estamos a punto de poder conocer juntas manifestaciones feministas y la apropiación del espacio público es el nombre de la muestra que presentará fotografías del archivo personal de las fotoperiodistas Quetzali Blanco ya se dijo está en el marco del renombramiento de los recintos de la Facultad de Arquitectura que desde luego es un esfuerzo de las colectivas comunistas de esta Facultad MOFA en conjunto en conjunto con los consejeres alumnes para visibilizar el nombre de las mujeres arquitectas paisajistas urbanistas y diseñadores industriales que con su trabajo y conocimiento han contribuido al enriquecimiento de la facultad y aquí cabe apuntar que cada uno de los cuatro espacios centrales de este vestíbulo precisamente toman el nombre de ya sea una egresada como es el caso de María Luisa Dehesa o de quienes fueron fundadoras de las licenciaturas de arquitectura urbanismo o también la primera egresada de la licenciatura de diseño industrial entonces con esto también se hace un acto de justicia a que en esta facultad se imparten cuatro licenciaturas no solo una si bien la licenciatura de arquitectura es la que tiene la mayor cantidad de alumnado tenemos también desde luego a las comunidades de arquitectura de paisaje de urbanismo y de diseño industrial que aparte cada vez avanzan más y captan mayor interés por parte de los jóvenes para entrar a estas disciplinas entonces también de allí la importancia de los renombramientos son tanto resignificar a las mujeres como reconocer el trabajo de todas las comunidades de esta facultad entonces la muestra se presenta en la galería ubicada aquí en el vestíbulo donde estamos cuyo nombre rinde homenaje como ya se comentó a la primera mujer egresada en 1939 de la entonces Escuela Nacional de Arquitectura hoy Facultad de Arquitectura en este caso bueno ya lo comentó Mariana entonces no me voy a repetir de los agradecimientos a quienes han sido parte de este gran gran esfuerzo y sin más yo lo que quiero decir es felicitar nuevamente a nuestras colectivas felicitarlos yo creo a todos eso es lo principal felicitarlos porque como comunidad si podemos caminar juntos juntas eso es lo que debemos hacer creo que es lo que estamos obligados a caminar en esta transformación de la mano el estudiantado el profesorado y las autoridades es difícil es complejo no ha sido sencillo fueron muchos meses pues yo creo de ambas partes muy difíciles para las dos partes que estuvimos en las mesas de diálogo en las mesas de trabajo y este es el inicio vienen muchas más cosas vamos a tener los siguientes renombramientos vamos a tener pronto bueno ya se empezó el diplomado transdisciplinario para perspectiva de género donde se están formando nuestras docentes que después van a impartir el seminario en titulación feminista entonces muchas cosas han sucedido en esta facultad a lo largo de este año este primer año de gestión que también aprovecho para invitarles al informe al primer informe del doctor Juan Ignacio Alcoto Riscunas el próximo lunes a las 12 del día por los canales de Conecta Pan les esperamos en los canales de Conecta Pan pero hoy de verdad creo que es un júbilo y una gran emoción estar aquí en presencia estar aquí yo digo en carne y hueso poder vernos poder abrazarnos y poder compartir este momento que como dijo Mariana sin duda es histórico para la Facultad de Arquitectura y para la Universidad Nacional Autónoma de México muy buenas tardes antes de dar la palabra a quienes también nos van a hablar más directamente de la exposición quiero agradecer la presencia de algunas invitadas que tenemos de otras instancias universitarias por la igualdad de género veo a Sandra Lorenzano veo a alguien de la defensoría no sé si está Guadalupe Barbena está Frances Rodríguez de la Facultad de Fotografía y Letras en fin quiero agradecer el apoyo que la presencia de ellas significa para la Facultad de Arquitectura porque nos da mucho gusto estando la Facultad en el corazón de Ciudad Universitaria que aquí arranque un movimiento imparable de reivindicación y de feminismo contra las violencias de género vamos ahora a escuchar antes de proceder a la revelación y al ingreso a la galería vamos a escuchar en primer término a la representante de las restauradoras Enrique por favor En nombre de las restauradoras Enrique le agradecemos su presencia para nosotras con un sentimiento obviamente ambiguo estar aquí en esta muestra es un trabajo muy fuerte que hemos realizado con las mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura y con Isela a quienes le agradecemos muchísimo la colaboración sin embargo con la muestra que está detrás de estas paredes es algo que nos gustaría que no tuviéramos que mostrar es una narrativa pues muy presente en todos nuestros días sobre la violencia y la violencia machista la violencia feminicida que azota nuestro país día con día a partir de esto que hemos venido trabajando desde la restauradora de la restauradora con LITEC con otras muchas colectivas de mujeres feministas y mujeres organizadas creemos que es necesario que sea una lucha que se visibilice rescatamos mucho uno de los mensajes que estuvo escrito en la Facultad de Teología y Letras la historia la hacemos y la escribimos nosotras necesitamos reconocernos entre nosotras necesitamos contar nuestras historias necesitamos nombrarnos entre nosotras ese es el primer paso para poder nombrar nuestras luchas nuestros dolores y seguir adelante agradecemos infinitamente el trabajo de las periodistas que están el día de hoy con nosotras que nos permiten mediante su mirada poder ver cómo se expresan estas manifestaciones feministas en las calles y cuáles son las transformaciones que han logrado también agradecemos profundamente a las compañeras de las mujeres organizadas de quienes hemos aprendido tanto la lucha estudiantil va adelante la lucha estudiantil y feminista sigue la lucha estudiantil y feminista va a transformar este país muchas gracias a todas y a todos por estar aquí invitó a la representante de las fotoperiodistas Hola a todos disculpen la carganza tenemos que ser muy lejos bueno antes que nada muchísimas gracias a Mosva muchísimas gracias a la facultad de arquitectura a las colectivas a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México gracias a todas a todas gracias muchísimas gracias porque nos han enseñado a luchar de una forma diferente nos han enseñado que si bien la violencia es necesaria la teoría también es necesaria también es necesario apropiarse de estos espacios también es necesario otro tipo de discursos otro tipo de organización y bueno desde el lado del fotoperiodismo mis compañeras aquí presentes ha sido un honor poder estar en todo este proceso de vivo en todo este proceso de un nuevo diálogo ¿no? de una nueva representación de lo que es el feminismo porque el feminismo no destruye el feminismo construye el feminismo nos une el feminismo invade nuestros corazones invade las tablas y que mejor manera de hacerlo desde la máxima casa de estudios de toda Latinoamérica chaval con el corazón en la mano les agradecemos un montón lo que están haciendo es un ejemplo no solo para México no solo para las estudiantes estudiantes de aquí sino para toda Latinoamérica y es muy probable que sea un ejemplo para todo el mundo muchísimas gracias por lo que hacen y bueno creo que estamos aquí para para agradecerles con todas estas promociones porque también ver más organizándose ver luchándose ver que se abrazan ver que hay otra forma de cariño y otra forma de expresión nos hacen sentir eso que el sistema eso que los agresores no queramos que sintamos no quieren que sintamos y es una forma nueva de ser mujer muchas felicidades a todos que se abrazan Bueno, yo quiero ser muy breve, estoy muy emocionada por la invitación que hicieron las mujeres organizadas para participar. Estoy muy contenta de la colaboración que he hecho con las colaboradoras de un clipe, unas mujeres maravillosas, súper talentosas. Quiero solo resaltar que, justo como ya han dicho quienes me antecedieron, este es un esfuerzo que a lo mejor parece, se ve muy limpio, pero detrás hay decenas de mujeres que estuvieron participando activamente con nosotras sin cobrar un peso. O sea, creo que eso es bien valioso, todo lo que van a ver en la muestra está hecho con el corazón, con mucho cariño, con mucho tiempo de esfuerzo, fue también muy doloroso. Y bueno, quiero agradecer también, quiero agradecer a Carolina, a Fernando que estuvieron de la mano, también aquí participando con nosotras, ensuciándose las manos con el grudo, junto con las colaboradoras de un clipe. Quiero también, sí, sobre todo, no dejar de notar, también hicimos una colecta, a todas las personas que hicieron posible que pudiéramos imprimir las fotografías. Y como bien dijeron los monoperiodistas, creo que parte de lo que queremos transmitir con la exposición es que lejos del discurso mediático que se enfoca en que el movimiento se destruye, y queremos mostrar que el movimiento es tan poderoso que de nuestro miedo y de nuestro dolor podemos hacer lazos de sororidad, podemos generar acompañamiento y mucho, mucho cariño. Creo que eso es bien valioso, o sea, desde lo peor, siempre las mujeres sacan cosas aquí chingones. Bien, antes de proceder a la revelación de la placa y a la entrada triunfal a la magna exposición, la voz de quienes son tan importantes, la participante de las mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura. Hace un año, el 22 de marzo del 2021, las colectivas estudiantiles de la Facultad de Arquitectura, MOFA, CIDIFER, FEMISFAR y consejeras alumnés, convocamos a un paro en contra de la violencia machista que vivimos las mujeres dentro de la facultad. Esa violencia se queda hasta en los lugares que menos imaginamos, que tienen tantas formas y modalidades, entre ellas la violencia simbólica. La violencia menos normal viene a conocer a las mujeres, en este caso, en particular, a las urbanistas, arquitectas, paisajistas, diseñadoras, industriales y arquitectas. Las mujeres hemos sido invisibilizadas a lo largo de la historia y dentro de la Facultad de Arquitectura no ha sido la excepción. En esta institución y en la academia en general, no existe reconocimiento a las mujeres que nos antecedieron y marcaron un precedente dentro de nuestras licenciaturas, cuyas aportaciones han sido fundamentales en la construcción y desarrollo de estas disciplinas. No se les menciona ni a ellas ni a sus contribuciones, en clase, ni en los planes de estudios o en la memoria histórica de los proyectos que coordinaron o en los que participaron. Hoy, nosotras nos reconocemos a través de la historia, nos posicionamos en los espacios que nos han sido negados, exigimos lo que nos ha sido arrebatado y hemos decidido que es justo nombrarnos en esta institución patriarcal que tanta violencia ha ejercido contra nosotras. Fue en el marco de este pari estudiantil en el que pedimos el renombramiento de los espacios educativos. A pesar de que nuestra propuesta fue múltiples veces demeritada y obstaculizada por integrantes del Consejo Técnico, el día de hoy, tras 11 meses de constante lucha acompañada de arduo trabajo y gracias a nuestro esfuerzo y apoyo de nuestras compañeras y de nuestras profesoras, lo hemos logrado. El pasado 21 de marzo se realizó el renombramiento de la Licenciatura de Arquitectura de Paisaje con la biblioteca Lilia Margarita Guzmán y García y durante las siguientes semanas continuaremos con las actividades para los renombramientos correspondientes a cada una de las licenciaturas. El día de hoy, realizamos el de la Licenciatura de Arquitectura con la Galería, pero en la que los invitamos a que sigan pendientes de las actividades realizadas para... Para los renombramientos de la Licenciatura de Urbanismo con el Teatro Estefanía Chávez Barragán y la Licenciatura de Edición Industrial con la Sala Estudiarquí María Contanza Cervera Gómez. Los renombramientos fueron desde, por y para las mujeres. Fuimos las formas, no la institución. Hoy naciendo de presentar... Hoy naciendo de presentar... ...y hoy naciendo de las actividades... ...celebrando el renombramiento de la Galería, María Liza de Edsa Gómez Faría, nombre de la primera arquitecta titulada en México en 1932. Estos renombramientos son uno de los logros que hemos obtenido a través de la lucha feminista en la Facultad de Arquitectura. Lo que hemos logrado en el año pasado, con el paro, solo es una muestra de lo que podemos hacer. Unidas somos más fuertes. Nosotras hemos comenzado a recuperar nuestra genealogía. Hemos empezado a apropiarnos del lugar que nos pertenece a las mujeres en la historia. Esto solo es el inicio, porque juntas lograremos el reconocimiento que merecemos. Acompañado del renombramiento de la Galería, María Liza de Edsa Gómez Faría, el día de hoy inauguramos juntas manifestaciones feministas y la apropiación del espacio público. Para nosotras, esta exposición representa el espacio para compartir nuestras reflexiones colectivas en torno al movimiento feminista. La causa histórica de las mujeres, por la que salimos a exigir nuestros derechos, y a demandar justicia en todos los ámbitos donde nos ha sido negada la posibilidad de vivir libres, seguras y sin miedo. Compartir un poco de nuestra mirada y la de las mujeres que nos acompañan, las restauradoras con glitter, la maestra Isabel Acruz, a las cuales agradecemos su harto trabajo, entusiasmo y dedicación, así como nuestras compañeras de la Escuela de Diseño de la Institucía Nacional de Bellas Artes y Literatura, que nos acompañaron con su talento y creatividad. De igual forma, es una oportunidad para compartir el potente y bello trabajo de nuestras compañeras fotoperiodistas, que es Sal y Banco, Shashenka Uribe, Andrea Murcia y María Liza. Y les agradecemos la generosidad por la cual nos compartieron su acervo, así como nuestras compañeras artistas, Azul de Metileno, y por el que trajo un poquito de ella, de su ingenio y de su sensibilidad, plasmadas en un proceso mural, que no se ve, pero está aquí otra vez. Que dará la bienvenida a cada mujer y persona que visite la exposición. Agradecemos al equipo de difusión cultural, así como a las prestadoras de servicio social, que nos apoyaron con el portaje. A todos los que nos apoyaron en nuestras ideas y nos apoyaron con sus donaciones. Gracias a ustedes y a todas las mujeres que colaboraron con nosotras e hicieron este proyecto posible. Esta exposición es para todas las mujeres que luchamos dentro y fuera de la universidad, a las madres, a las abuelas y en particularmente a las niñas, que un día ocuparán sus espacios. Tal como lo aprendimos de otras mujeres, nuestra lucha nace del dolor, del miedo y de la rabia, pero con el tiempo se han asomado en ternura, en acompañamiento, en consuelo, en empatía, en expresiones artísticas. Nosotras nos ocupamos desde ahí, desde todo lo que nos ha sido negado, pero que juntas hemos obtenido. Hablando de nuestra experiencia como defensora de los derechos de las mujeres en las universidades, podemos compartir que la consignan. La UNAM me cuida, me cuidan mis amigas. Existe porque las burras que estamos aquí presentes, sabemos que se consignan nuestra realidad. Somos estudiantes de una institución que nos ha dicho de mil maneras que los derechos de los agresores están por encima de los derechos de las mujeres. Sin embargo, con los años, la rabia y el aplauso fueron defendiendo las llamas que iluminan hoy el camino de las mujeres universitarias. Queremos agradecer y mencionar a nuestras compañeras mujeres organizadas, particularmente a las mujeres organizadas en la Facultad de Filosofía y Letras. ¡Woooh! 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 Por haber alzado la voz, su lucha y resistencia hizo posibles los cambios al estatus universitario, nos hizo reflexionar sobre los casos particulares de cada facultad, que en general eran lo mismo, acoso y hostigamiento sexual, descubrimiento, carpetazo, histoginia, sexismo, abuso de poder, entre otros. Realidad es larga pero constante en todas las entidades educativas. También agradecemos a las mujeres organizadas en la Facultad de Economía por sostener la toma de sus instituciones en medio de una pandemia con tremenda valentía. Reconocemos a las compas de psicología que tuvieron que entregar sus instalaciones por el contexto de salud mundial, pero que en el momento de hoy se sentenciaron que nosotras también vamos a volver más fuertes, más seguras, ya no estás solas. ¡No estamos solas! Agradecemos a las mujeres arquitectas organizadas que desde la periferia de la jueza Aragón siempre nos han acompañado. Y se han hecho presentes resistiendo y denunciando las violencias machistas que viven. Agradecemos también la lucha de las compas urbanas de química que con su mirada crítica y siempre alerta han señalado que una facultad con OVE encubre a cruzadores. La lista de nuestras referentas es larga, pero admiramos la lucha de cada una y nos reconocemos en ellas, pues sabemos lo desgastante que es lidiar con autoridades indolentes que desde la ignorancia y la ausencia de empatía desestiman las experiencias de violencia que sufrimos las mujeres. Señores machos, académicos, que no saben ni les interesa saber lo que son los feminicidios. En todas las facultades, preparatorias y CSH hay mujeres que se han organizado contra el sistema patriarcal de la estructura de la UNAM. Pues esta institución, con reconocimiento mundial, no ha podido resolver el problema de la violencia machista, que vulnera y violenta a sus alumnas, profesoras y trabajadoras, principalmente por las siguientes razones. Titubean y se esconden al momento de tener que enfrentar a los sindicatos de profesores y trabajadores. Sobra decir que desde arriba hasta abajo está lleno de agresores y de derecha a izquierda también, por lo que les acomoda muy bien en cubrirse entre compañeros y mantener y seguir fortaleciendo su pacto patriarcal. El sistema, la institución, no nos ha regalado ningún derecho. Todo lo hicieron las mujeres antes que nosotras y ahora nosotras continuamos con su lucha. Y vendrán más estudiantes feministas que se organicen y que continúen, hombro a hombro, juntas, desde el cariño, la ternura y la colectividad, siguiendo este camino. Porque yo nunca más quedaré con la vida de nuestra silencio. ¡Gracias! ¡Gracias! Les voy a pedir a una representante de la familia de María Luisa Dehesa y a Isaura, nuestra secretaria académica, que procedan a heredar y luego a las mujeres organizadas que nos hagan el favor de abrir la puerta para enlambar a ustedes la exposición. ¡Vamos a nombrar la gallego! ¡Ay, también! ¡Atrás! 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 Gracias.